Mi nombre es Silvia Jiménez Acosta, laboro en el ISUE y desempeño el cargo de jefe de biblioteca en el turno matutino. Consiste principalmente en apoyar a la coordinación de la misma para que los procesos bibliotecarios se desarrollen de manera adecuada y oportuna. El área de adquisiciones se encarga principalmente de adquirir el material bibliográfico. Nosotros tenemos separado este proceso en compra, donación y canje. El proceso que trabajo como jefe de biblioteca consiste principalmente en la compra. Una vez que ya se pagó el material, inicia lo que llamamos el proceso de registro. Y una vez que se le envía a la DGB para que realice los cargos y procesos al catálogo del ISUE y al catálogo del Ibrunam, ya puede incorporarse al acervo. Ya en ese momento pasa para el proceso menor, donde se les hace el trabajo de agregarle sus sellos, de agregarle sus alarmas y colocarle sus etiquetas de colocación topográfica para poderlos integrar al acervo y que esté a disposición de los usuarios. Me gusta mucho el trabajo que se desarrolla en la biblioteca porque siento que contribuimos principalmente a acrecentar el acervo. Fuera del instituto a mí me gusta mucho salir, caminar, recorrer tiendas sobre todo. Y bueno, recientemente he adquirido un gusto por la bicicleta, que aunque actualmente la utilizo solo como medio de transporte, me gustaría enfocarme un poco más al ciclismo como deporte.